Un tribunal popular juzga a un hombre acusado de matar a tiros a otro en un tiroteo en Alicante. La víctima, un varón con quien mantenía enemistad desde hace años por desacuerdos entre dos clanes durante un intercambio de vehículos. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de marzo en la zona norte de Alicante. Presuntamente el acusado fue en busca de la víctima a quien descerrajo varios tiros con un arma, que no disponía de licencia y que le produjeron la muerte en el acto. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de los delitos de asesinato y detenencia ilícita de armas. El juicio se extenderá hasta este jueves.